El equipo olímpico, nosotros nos representan, está cerquita, por suerte, un aplauso para él. El señor Filipe, el director de la selección argentina de Gómez, y los novedades, ¿cuántas son? ¿Cómo le va? Eduardo Filipe Águeda, Mauro Andrés Ferido y Nicolás Jorge Deguizó. Esos son los campeonatos para la selección general. Muy bien, el ganador, Jorge Deguizó de Plata, 2012, para Eduardo Enrique Águeda, que fue la primera representante del proceso de papel hasta 8 puntos, y la primera representante del país de papel hasta 8 puntos, recibe Patricia, tu compañera. Gracias por ver el video.